Esta parte, la calificación legal provisoria, estamos a 24 horas de ocurrido del hecho, es escogida la calificación de robo agravado por el empleo de armas, artículo 166, inciso segundo, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad con fines coactivos, artículo 142 bis, y que son imputables en carácter de coautores a ambas personas, conforme al artículo 45 del Código Penal. Esto es lo que la fiscalía está planteando, justamente, con todos estos artículos, es plantear la incompetencia de la justicia provincial, o de la justicia ordinaria, como se suele llamar, y que en definitiva quien debe actuar y quien debe intervenir en esta causa, en este legajo fiscal, es la justicia federal. Y además de ello, no solamente por una cuestión de lo que establece el Código Penal o el Código Procesal Penal, sino que además tenemos que tener en cuenta que también es una causa que si bien no he tomado conocimiento, pero sabemos que existe una causa por evasión, que debe tramitar en la justicia federal, que esto es investigar de qué modo fue que se ausentaron de su celda los aquí imputados, pero además también, seguramente, de esa fuga o evasión, habrá seguramente que deslindar responsabilidades en agentes del servicio penitenciario, cuestión que la justicia provincial no tiene competencia tampoco para poder intervenir en ese tipo de casos y que también sigue síndole de la competencia federal. Es por ello que esta parte propone al señor juez y solicita, y también solicito el acompañamiento de la defensa, que estamos ante una causa donde la justicia ha excedido la actuación de la justicia provincial y en definitiva, como establece la misma letra de la ley del Código de Procedimientos de la Nación, el juez competente, en definitiva, es el juez federal. Gracias por ver el video.